Música A pintar pintó la luna con los cachos al revés A pintar pintó la luna con los sesos en los pies Ave María, qué muchacho, ave María, qué muchacho Que me encargué una chiva en blanco y me trajo un chiva macho El amor que yo tenía en una rama quedó Pero vino un remolino, rama y amor se llevó Ave María, qué muchacho, ave María, qué muchacho Que me encargué una chiva en blanco y me trajo un chiva macho Hasta los palos del monte tienen su separación Una sirve para leña, otra para hacer el amor Ave María, qué muchacho, ave María, qué muchacho Que me encargué una chiva en blanco y me trajo un chiva macho No se acase compañero, no se dé su voz en blanco Que se acase en los agentes para ver cómo le va Ave María, qué muchacho, ave María, qué muchacho Que me encargué una chiva en blanco y me trajo un chiva macho Mi hermano, por ser mi hermano No me arranques los cabellos que mi madre me ha enterrado Por un higo que ha faltado Pajarillos de los cielos en la higuera se posaron Y al más dulce de los hijos en sus picos se llevará El rosal me ha convertido El buen ángel de mi guardia Son las flores, mis cabellos y mi amor Las rosas blancas Si mi padre caballero con sus lágrimas regala Esta planta que es mi cuerpo Yo a la vida retornada Mala ya la cocina, mala ya el rumbo Mala ya quien se fría, llor de ninguno Porque los hombres, porque los hombres Cuando se me han querido, caramba, no responde Porque los hombres, porque los hombres Cuando se me han querido, caramba, no responde Se han montado un bendito, tres cosas mido Se va a ser un vida y de mollón del marido Ya me responde, ya me responde Como de ser tan bueno, caramba, se deshérope Ya me responde, ya me responde Como de ser tan bueno, caramba, se deshérope No me mires que miran, que nos miramos Y dirán los que miran, que nos amamos Nos contendemos, nos contendemos Y cuando no nos miran, que nos miraremos Nos contendemos, nos contendemos Y cuando no nos miran, que nos miraremos Me confesó con un buraco, que no tronera Por penitencia me puso que lo quisiera Y yo lo quise, yo lo quise Porque la penitencia, caramba, debe cumplirse Y yo lo quise, yo lo quise Porque la penitencia, caramba, debe cumplirse Ay, San Juan, San Juan Ay, San Juan se va Y hasta el año que viene no vuelve más Ay, la tierra queda desconsola Ay, Jesús, misericordia, San Juan se va Si San Juan supiera cuando es su día Del cielo bajara con gran alegría Ay, la tierra queda desconsola Ay, Jesús, misericordia, San Juan se va Ya la luz del día Se quiere apagar Porque el santo del cielo No puede bajar Ay, la tierra queda desconsola Ay, Jesús, misericordia, San Juan se va Ay, San Juan bautista de mi corazón Tú tienes la culpa, yo tengo razón Ay, Jesús, misericordia, San Juan se va Ay, Jesús, misericordia, San Juan se va Adiós Al golpe del remo se alejan las ondas, ligera la barca, y al triste recuerdo que ahonda en la ausencia sollozó mi alma, mi amor angustiado por tantos pesares en vano teñaba. Pues ya ya voy triste, y sola, muy sola se encuentra la playa, se encuentra la playa. Pues oye el viajero que alegra y abierta salió una mañana, llevando tan solo para mí el piloto mi dulce esperanza. Yo fui a buscar perlas y hoy náufrago vengo sin remo y sin ancla, y vuelva trayendo gollones muy blancos, tan solo de lágrimas, tan solo de lágrimas. Una paloma blanca y otra amarilla, y otra amarilla. Una paloma blanca y otra amarilla, y otra amarilla. Me da cosquilla, me da cosquilla, me da cosquilla, sí, me da cosquilla, no. Me da cosquilla, me da cosquilla, me da cosquilla en el corazón. Me da cosquilla, me da cosquilla, me da cosquilla en el corazón. Me da cosquilla, 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 me da cosquilla. Sí, me causa pena, no, me causa pena, me causa pena, me causa pena en el corazón. Me causa pena, me causa pena, me causa pena en el corazón. Una paloma blanca y otra ceniza, y otra ceniza. Una paloma blanca y otra ceniza, y otra ceniza. Yo mi cadena el pecho, me magnetiza, me magnetiza. Me magnetiza, si, me magnetiza, no. Me magnetiza, me magnetiza, me magnetiza el corazón. Me magnetiza, me magnetiza el corazón. El pañuelo de Teresa es este que traigo aquí, que vi por los amores, por ella los conocí. El pañuelo de Teresa es este que traigo aquí, que vi por los amores, por ella los conocí. Ay, 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 Teresa del Alba, tus alamerías me roban la calma. Eres del jardín, la más bella flor, yo le canto a mi Teresa, porque es más bella que el sol. Yo le canto a mi Teresa, porque es más bella que el sol. El pañuelo de Teresa es este que traigo aquí, que vi por los amores, por ella los conocí. El pañuelo de Teresa es este que traigo aquí, que vi por los amores, por ella los conocí. Ay, 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 Teresa del Alba, tus alamerías me roban la calma. Eres del jardín, la más bella que el sol, yo le canto a mi Teresa, porque es más bella que el sol. Yo le canto a mi Teresa, porque es más bella que el sol. Ay, 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 Teresa del Alba, tus alamerías me roban la calma. Eres del jardín, la más bella flor, yo le canto a mi Teresa, porque es más bella que el sol. Yo le canto a mi Teresa, porque es más bella que el sol. Allá en mi tierra hay un mal sin juicio, que tiene un juicio muy singular. Que a toda cosa el demonio de hombre, el otro nombre le suele dar. Ay, le suele dar. El llama verde lo colorado, al desgraciado llama feliz. ¡A la lechuga con moro! ¡A la lechuga con moro! ¡A baila! ¡A el agua, que vea, caña, cabeta y blito, y al beso frito le hice a Gil! ¡Ay, le hice a Gil! Él llama gorro de sombrero, al majadero llama ladrón. Al agua clara, al viceleche y al escabeche llama turrón. Ay, llama turrón. A la marimba llama taparón, al guarapáro llama cristal. A la peserra le dice toro y al verde loro llama turpial. Ay, llama turpial, pero lo raro de este sin juicio es el mal juicio de su mujer. De la morada de su marido haya salido más simple que él. Ay, más simple que él. Dale que dale al corozo, dale que dale al corozo. Que las espinas del árbol se quitan con calabozo. Dale que dale al curruco, dale que dale al curruco. Pa' que la zamba se alegre como un perico en coluco. Dale que dale al manare, dale que dale al manare. El manare tiene yuga y la yuga tiene llave. Dale que dale al pilojo, dale que dale al pilojo. Pa' que más suerte la concha, el pico y el corazón. Dale que dale a la sierra, dale que dale a la sierra. Las tablas salen del cedro y los cedros de la tierra. Dale que dale al cerrucho, dale que dale al cerrucho. Que al cerrar la madera, no pierde poco ni mucho. Si de noche ves que brillan titirantes las estrellas. Es que brillan, es que brillan, es que brillan. Si en ti fijó lo mirala, con ternura y en ¡Gracias! 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 Le dijo a su dulce esposa Que nacerfrí María Salve, salve reglino, salve la Virgen de Contesón. Salve, salve reglino, salve reglino, salve reglino, salve reglino. 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 Eres tu mi Dios, con tus ojos lindos Jesús mírame, y solo con eso, y solo con eso me consolaré. Con tus ojos lindos Jesús mírame, y solo con eso, y solo con eso me consolaré. Niño lindo, antes de mi rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, antes de mi rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, antes de mi rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, antes de mi rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, antes de mi rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, antes de mi rindo, eres tu mi Dios. Estrella del mar, estrella del mar, estrella del mar. Bendita la tierra de la profecía, que te vio nacer, hijo de María. Bendita la tierra de la profecía, que te vio nacer, hijo de María. Estrella del mar, estrella del mar, estrella del mar. Oh, brillante estrella, potente María, en el mar del mundo, sé tú nuestro guía. Oh, brillante estrella, potente María, en el mar del mundo, sé tú nuestro guía. Estrella del mar, estrella del mar, estrella del mar. Estrella del mar. Gracias a ver a Jesús, que ella no comía ni tu hijo ni arroz, y se mantenía con solo su amor. Ay, mi malumita, a que yo adoré, viéndome tan sola, me beso y se fue. Mi salvador, me puse a llorar. Amén.